WhatsApp Digital.net WhatsApp Digital.net Presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien pese a los calores de la canícula en esta ocasión en lo que el norte nos dejó trataremos algo que seguramente muchos de ustedes desconocen pero que disfrutan de los beneficios Vamos a hablar de Don Pompeyo Figueroa Mortera originario de San Andrés, Tuzla, Veracruz cerca de Catemaco Este hombre con una visión y muchos años atrás vio cosas que eran benéficas para la región Empezamos Don Pompeyo Figueroa, caudalado, ganadero, agricultor y empresario quien siempre vio por su tierra en el año de 1948 Don Pompeyo con un grupo de personas de San Andrés Tuzla, Veracruz apadrina la fundición de las campanas de la Catedral de San Andrés Don Pompeyo, un hombre rico, no solamente en lo económico también de ideas y de progreso fue un impulsor del turismo de las costas que bañan la Sierra de los Tuxlas Catemaco, San Andrés, Santiago, Pajapan y toda esa zona con sus lagunas, ríos, playas hermosas, playa hermosa, playa escondida, cascadas y dos volcanes de belleza increíble siendo su sueño que esta región estuviera comunicada por carretera en Coatzacoalcos principalmente Catemaco él vilumbró para la región la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos y que él fuera el principal impulsor siendo presidente del patronato para que en el año de 1973 se incluyera a Coatzacoalcos igual que a otras poblaciones del estado de Veracruz como campus de la Universidad Veracruzana recordamos allá que a mediados de los años 80 en Coatzacoalcos y aquí en Coatzacoalcos empieza la lucha para ser candidato a la presidencia de la República perdón, de la presidencia municipal ya me estoy adelantando bueno, y que el partido oficial tiene dos prospectos a la candidatura bueno, más bien el gobernador Agustín Acosta Lagunes fueron estos Pancho Montes de Oca Gloria Corrales de Osorio Pompeyo Figueroa ni figuraba nada más para que se den ustedes cuenta más un día en la sala de Cabildos de Coatzacoalcos en una sesión pública con la presencia del presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado pregunta ¿Quién era ese señor anciano que estaba por allí? y pues ya le informaron que del patronato que de esto y don Pompeyo agarra y le dice bueno, que hable que haga uso de la palabra dice el presidente de la República nadie se bueno, nadie se esperaba que eso fuera así bueno, y que informara y ordenara de qué va a hacer de su ruta bueno, pues habló sobre la ruta su proyecto de ruta de escape y lo de la Universidad Veracruzana se dice que eso le gustó tanto a Miguel de la Madrid Hurtado quien lo avaló no se pueden imaginar para ser presidente municipal en el trienio de 1986 bueno, pues con ese aval asume la presidencia en 1986 un hombre anciano pero con una visión del futuro del sureste veracruzano recordamos que de inmediato una de sus obras a realizar en su periodo presidencial fue el inicio del malecón costero ese sueño que en él entonces se llamó Boulevard Puerto México nombre que poco a poco se perdió conforme su avance al poniente está por llegar en la actualidad a las costas de San Martín de la Sierra de los Tuplas siempre dijo que sería una vía de escape para cualquier siniestro que ocurriera en los complejos petroquímicos durante el periodo municipal de Pompeyo Figueroa 1986-88 eso no lo saben seguramente se clausuró oficialmente un depósito de basura a cielo abierto de residuos sólidos hospitalarios industriales que estaba localizado al poniente de la ciudad en una área colindante con el río Calzada esa extensa zona generó lo que hoy es el parque recreativo Alameda y sumamente poblada gracias a Don Pompeyo Figueroa Mortera este puerto cuenta con la única red del sistema de drenaje sanitario Don Pompeyo nació en el año de 1918 en plena revolución fue siempre un hombre de convicciones sólidas honesto empresario serio y luchón respetuoso de las tradiciones que amó a su lugar de origen muere en un diciembre del 2005 a la edad de los 87 años y como caso curioso en ese mismo mes muere el biólogo Lorenzo Manuel Bosadas Robles egresado de la Universidad de Biología de el Estado de Veracruz o de la Universidad Veracruzana doctorado en planificación desarrollo regional que a instancias de Don Pompeyo Figueroa hace un estudio de la región sobre su contaminación y demás cosas bueno pues al fallecer bueno antes de que falleciera Don Pompeyo el estudio lo dedicó siempre a Don Pompeyo Figueroa mortera que hoy recordamos descansa en paz un hombre promotor de la investigación ambiental en el sureste de Veracruz y fundador de la Universidad Veracruzana en Coatzacoalcos que por cierto para mí que le deben un homenaje esos universitarios que ya se han recibido que ya estos dos ni se acuerdan de él de verdad descansa en paz su fundador Pompeyo Figueroa bueno y las efemérides ah que barbaridad ya se me andaban pasando miren ustedes como va a ser esto bueno pues en agosto 4 del 2010 suspende mexicana de aviación la boleta o los boletos de sus rutas con eso acabaron prácticamente con mexicana de aviación ese fue pues casi su muerte dejar de vender boletos un agosto 4 del 2010 bueno pues en agosto 5 de 1915 en la primera guerra mundial el ejército alemán toma Varsovia en agosto 6 del 2002 las efemérides nos dicen que la secretaría de hacienda y crédito público da a conocer que durante el primer semestre del año se pagó si seguramente se han de acordar ustedes una deuda pública por 12 mil millones de dólares si esto fue allá en el año 2002 en agosto 7 pero de 1815 sale desterrado rumbo a la isla de Santa Elena Napoleón Bonaparte el de la manita aquí porque dicen que tenía úlcera y se lastimaba mucho bueno eso dicen verdad en agosto 8 del 2010 fuerte crítica del cardenal Rivera Carrera a la suprema corte de justicia de la nación saben ustedes por qué por avalar las boas de los gays bueno para si eso ya es es normal agosto 9 de 1960 siendo presidente de la república el licenciado Adolfo López Mateos es encarcelado acusado de los delitos de disolución social el pintor David Alfaro Siqueiros y muchos comunistas de esa época en el año de 1783 1 agosto 10 nace en Tuzla Guerrero el general Vicente Guerrero todo un señorón hay que recordar bueno pues estas fueron las efemérides de los hechos ocurridos en un día como hoy pero allá muchos años gracias por su atención whatsappigital.net presentó fin todo todo Gracias por ver el video.